Hay que encontrar una forma de calentar motores a esta hora porque cuesta arrancar muchísimo. Vamos a tener una mañana muy fría. Quizás si comparamos las temperaturas de ayer a esta hora, no hace tanto frío como ayer, pero de todas formas sigue haciendo mucho frío. La sensación térmica en el aeropuerto a esta hora es de 8 grados bajo cero. Y como le contábamos bien tempranito, en las altas cumbres es a esta hora donde se registra la peor temperatura, entre 13 y 14 grados bajo cero. Pero la real en Córdoba es de tan solo un grado bajo cero. Después de lo que le contamos, no parece tanto. Así que les vamos a dar todo el pronóstico completo para este día martes. Nos encanta que tengas buenos días. La Lácteo.